Está por comenzar, al tú por tú, por el co-co-co, por el co-co-comandante, el mero rey, el mero rey, ciento uno tres, iniciamos. Aquí solo suena el estilo inigualable de el mero rey. El mero rey, el comandante, ciento uno tres. Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a toda la gente bonita, a toda la gente hermosa que se deja acompañar del comandante, el comandante ciento uno punto tres, su amigo el coyote para pasar una tarde agradable. Esto es al tú por tú, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a presentarles lo mejor de los éxitos, música grupera, música banda y música bonita. Vamos a las competencias en este momento, en la primera propuesta música de Ilos Players. Esto se llama ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? Aquí está la primera propuesta y en la número dos, música de Ilos Bukis, el éxito se llama Si no te hubieras ido. Te extraño más que nunca y no sé qué haces. Ahí está la número dos, música de Marco Antonio Solís. En la número dos, Si no te hubieras ido, vamos a la comunicación del comandante. Buenas tardes. Para la segunda cosa. La segunda, ¿dónde escuchas? En Tocheche. En Tocheche, saludos, hasta Tocheche. Nos vamos con la canción Ganatura. Esto se llama Si no te hubieras ido, es de Marco Antonio Solís. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias a Farmacia y Manuel. Comenzamos al Tú por Tú. Al Tú por Tú. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente, me haces faltar tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. La gente pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida le parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Música de Marco Antonio Solís Todo tipo de enfermedades Vamos a más de las competencias A esta hora tenemos en la primera propuesta musical grupira Esto se llama Todo me gusta de ti En la número uno y en la número dos Música de los Rieleros del Norte Música de los Rieleros del Norte Yo te quiero mucho dijiste y juraste Ahí está la número dos para que ustedes decidan si para los caminantes o para los Rieleros del Norte Vamos a complacer a la gente que por ahí está en contacto Está en sintonía del Mero Rey Por acá me dicen para la segunda Saludos a la gente en Barranca Chiquita Vamos a la comunicación del comandante Buenas tardes Para la primera Algún saludo Para la primera ¿Y dónde escuchas? En Chacaná Muchas gracias Que se la pasen muy bien Y ya está la canción ganadora Los Caminantes El éxito se llama Todo Todo me gusta de ti Gracias a la comunicación de ustedes Les recuerdo damas y caballeros Farmacia Emanuel en sus dos puntos de venta En la subidita de frontera Niquibiria En Cantón Villa Hermosa Aldea Saquim Al tú por tú Por el Mero Rey Estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El destello de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado Esa tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz Buena música aquí en el comandante Música Música grupera Y música para todos los gustos Aquí sonando las 24 horas En el mero rey La música del regional mexicano Exaltú por tú La edición de este lunes En la En el primer día De la semana laboral Para toda la gente Que por ahí se encuentra En sus diferentes negocios En las abarroterías En los Por ahí en las farmacias Gracias a toda la gente Que se deja acompañar Siempre cuidándose bastante Cuidándose bastante Porque este virus Que está afectando A nivel Nacional e internacional Pues está Todavía Muy Mala situación El día de ayer Se contaron 22 muertos En el país Y pues una situación Lamentable Lamentable Por eso cuidémonos No nos confiemos No se confíen Damas y caballeros Manteniendo siempre El distanciamiento El distanciamiento social Y pues cuidarse Lavarse bien las manos Después de salir al mercado Después de hacer Algunas compras Vamos a la siguiente competencia En la número uno Música De los Mier El éxito se llama La coloreciada Música En la número uno La coloreciada Y en la número dos Para la gente Que Para los amigos Que andan buscando Algo bien Algo bonito En el amor Ahí está la número dos En la En esta competencia Gracias por seguir con nosotros El comandante Buenas tardes La segunda Farmacia Emanuel Curando todo tipo De enfermedades Como dolor de cabeza Dolor de cintura Boca amarga Dolor abdominal Hepatitis Gastritis Inflamación del colon Pues en farmacia Emanuel Encuentras la medicina Llamadas al teléfono 3379 2488 Música Ando en busca de algo bien No algo de un fin de semana Alguien que de amar También tenga las ganas También busca de algo bien De alguien que me tome en serio Que no se fije si no tengo un carro nuevo Música Ando en busca de algo bien Y creo que ya estoy convencido, que después de todo, valió la pena no perder la fe También tengo corazón, y dentro de él existe algo llamado sentimiento De sentirme amado, yo también tengo derecho Yo quiero un por siempre, y no solo un momento Siempre entrego lo mejor, y creo que merezco a alguien que si valga la pena Que si me tomas de la mano, no le dé vergüenza Que a todas horas, sea yo en lo que piensas Ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré También tengo corazón Y dentro de él existe algo llamado sentimiento De sentirme amado, yo también tengo derecho Yo quiero un por siempre, y no solo un momento Siempre entrego lo mejor, y creo que merezco a alguien que si valga la pena Que si me tomas de la mano, no le dé vergüenza Que a todas horas, sea yo en lo que piensas Ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré Yo ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré El comandante Yo voy a mi trabajo con mis zapatos de Calzado Morales Yo voy a la escuela con mis zapatos de Calzado Morales Todo Tacana sabe lo bueno que son nuestros zapatos Y queremos que tú también lo compruebes Porque en Calzado Morales contamos con lo mejor en calzado Las mejores marcas a los mejores precios de la región Zapatos para damas, caballeros y niños En diferentes marcas y estilos Para que siempre te veas elegante y andes con lo último en moda Visítanos y comprueba porque toda la gente prefiere Calzado Morales Si de zapatos se trata, Calzado Morales es tu mejor opción Visítanos en Segunda Calle, Zona 1 Tacana San Marcos Porque con Calzado Morales Caminas y caminas y tus zapatos no se terminan Calidad garantizada Deja tus problemas en manos de profesionales del derecho José Donaldo Miranda y Elías Reyes González Nuestra oficina jurídica En el local 17 del Mercado Municipal Les brindamos asesoría y defensa en casos penales, civiles y de familia Escrituras públicas y registradas Matrimonios, cartas de poder sobre guarda y custodia Mandatos, divorcios Cambio de nombre Rectificación de partida de nacimiento Documentos provenientes del extranjero Le damos solución a todo tipo de problema ante RENAP Trámites de vehículos Apostillado de documentos y mucho más Además, envío de paquetería a Estados Unidos con precios bajos y de forma segura Visítanos Frente a comedor, digan lo que digan Local 17 del Mercado Municipal Atendemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde Llámanos o escríbanos por WhatsApp 3126-0960 3126-0960 Oficina Jurídica Profesional Atención Tacaná Juntos saldremos adelante Continúa la Gran Jornada Médica Todos los días De lunes a domingo Hasta el 14 de junio Médicos Unidos De Estados Unidos Canadá Colombia Brasil y Perú Estarán realizando Gran Jornada Médica Hasta el 14 de junio De 8 de la mañana a 5 de la tarde Realizando 40 exámenes bioescáner Computarizados De alta tecnología Por un valor de 200 quetzales Incluye un medicamento natural Todos nuestros tratamientos son naturales Prevenga el COVID-19 Con medicina 100% natural Realizando los exámenes de La diabetes Del hígado Del colon De los riñones Pulmones Cáncer de ovarios Cáncer de mamas Matriz Próstata Ácido úrico Huesos Nervios Gastritis Úlcera gástrica Exámenes de la pista Reumatismo Artritis Insomio Rodillas Calambres Alta presión Anemia Impotencia sexual Páncreas Vesícula biliar Osteoporosis Enfermedades de transmisión sexual Psoriasis Acné Problemas de la piel Alergias Hongos Bacterias Helicobacter Mal de orina Frigidez Recuerde Son 40 exámenes Bioescáner computarizado De alta tecnología Estamos ubicados en Tacaná San Marcos Si Tacaná San Marcos Todos los días De lunes a domingo Hasta el 14 de junio Aproveche De 8 de la mañana A 5 de la tarde En el edificio De 5 niveles En Hotel Elier Frente a la terminal De autobuses Hacia San Marcos Ya lo sabe No es necesario Venir en ayunas Puede acudir A cualquier hora Es equipo De alta tecnología Así que Queda cordialmente Invitado Llámanos para cualquier Duda que tenga 3340 3554 Si escuchó bien 3340 3554 Puede llamarnos Para todas sus dudas Consúltenos Regálese esta maravillosa Oportunidad Para que usted sepa Cómo está el estado De su salud Gran jornada médica De Médicos Unidos No falte En tu familia Hay problemas de alcoholismo Tabaquismo Drogadicción No puedes tener hijos Sufres de enfermedades Que por más medicamentos Que tomas No mejoras Estás cansado De sufrir Ven Con el gran maestro El brujo Juanito Quien tiene el remedio exacto Para aliviar tus problemas Visítalo En Tapachula En Sexta Avenida Sur Número cuarenta y nueve Entre Segunda Y Cuarta Poniente Antes de llegar A los tribunales De sentencia En Huixla Te esperamos En Avenida Juárez Norte Esquina con Rodolfo Figueroa Frente a la veterinaria La granja A una cuadra y media De la OCC De la cooperativa Cristóbal Colón Y en Tacaná San Marcos Estamos en salida A Cantún Coa A dos cuadras Del Centro de Salud Esquina de Llantera Emanuel Callejón Mano Izquierda Guíese por la bandera María Y la lona Que diga Centro Naturista Don Juanito Comunícate Al nueve Nueve sesenta y siete Ciento sesenta y ocho Ochenta y cuatro Noventa Nueve sesenta y siete Ciento sesenta y ocho Ochenta y cuatro Noventa Visita su página en Facebook Como Don Juanito Brujo de Catemaco Identifícalo por su bandera amarilla Repuestos San Francisco Tenemos repuestos nuevos y usados En las marcas japonesas Europeas y americanas También le ofrecemos Motores de carros Cajas de cambios Palanganas Radiadores Tenemos motores de arranque Y todo tipo de repuestos Para Pickup Toyota Todos los repuestos son originales Para mayor información Contáctanos Treinta dieciocho noventa y ocho setenta y siete Treinta dieciocho noventa y ocho setenta y siete Estamos ubicados A la par de Ferretería González En Calle Real Cruz Blanca Tacaná Somos Repuestos San Francisco Un repuesto San Francisco Porto sombrero Porque sigo siendo un ranchero Feliz día del padre Todo junio Es el mes del comandante Comandante Soy el jefe de jefes señores El padre de todas Junio Es el mes del comandante El mero rey Ya estamos de vuelta Después del corte comercial La una con treinta y tres minutos Estamos presentándoles al tú por tú La edición de este lunes Y nos vamos a más de los éxitos Más de las competencias Nos vamos en la número uno Y es que la quiero música de ladrón Y nos vamos en la segunda Viene música de los fugitivos Esta canción buenísima Dice nada menos y nada más Es el comandante Tocando puras buenas Ustedes me dicen Si para la uno Para ladrón O para los fugitivos Que está en la segunda propuesta Agradecemos a Farmacia Emanuel En la subidita La ubicación La subidita de frontera Niquivil Y en Cantón Villahermosa Aldea Sajim El comandante Buenas tardes Buenas tardes Para la primera La primera ¿Dónde escuchas? En Hermosa Con gusto ¿Algún saludo? No Vamos a escucharlas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por llamarnos Tenemos el voto Número uno Para la primera Está ganando ladrón Y les decía Damas y caballeros Aún no saben Dónde está la ubicación De farmacia Emanuel En la subidita De frontera Niquivil Y en Cantón Enviamos a Aldea Sajim Atendiendo con consultas Y aplicación de sueros Y curando todo tipo De enfermedades Enfermedades como Infecciones gastrointestinales Amigdalitis Bronquitis Asma Tosferina Adormecimiento de brazos Y piernas Derrame cerebral Pues el personal De farmacia Emanuel Tiene la medicina Para esta Esta enfermedad Vamos a la comunicación Del comandante Buenas tardes Para la uno Por favor Algún saludo ¿Dónde escuchas? Para toda la raza De Tacaná De Cincinnati Desde Cincinnati ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo está todo por ahí? Todo bien Ahorita Todo en la normalidad Y arriba Tacaná Viejo Eso Me alegra mucho Que se la pasen muy bien Vamos complaciendo Con la canción De ladrón El éxito se llama Y es que la quiero 1013 Vivo, ay, sin sus besos Vivo, sin su amor Pero esa tarde la busqué, no estaba Yo tanto que me ilusioné, y nada Pero, sin ella, yo estoy tan solo Pero, sin ella, no sé vivir, no sé vivir, sin su amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy, tal como un niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ladrón, ladrón, ladrón Pero, sin ella, yo estoy tan solo Pero, sin ella, no sé vivir, no sé vivir, sin su amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy, tal como un niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Buenísima la canción La canción de Ladrón Y es que la quiero Estamos complaciendo Los éxitos Del regional mexicano Es al tú por tú En este lunes Buen provecho a la gente que almuerza a esta hora Saludos a la gente que anda trabajando En el campo Por ahí en los sembradíos Mucha gente, pues, ahí en el campo Ya es tiempo de Limpiar la milpa No es así Para la gente que trabaja en el En la siembra de maíz De papa Hay quienes cosechan a esta En estas fechas Pues, magnífico Que esté la gente por ahí trabajando En estos lugares maravillosos Que el creador nos regala Vámonos con más de las competencias Gracias a Farmacia Emanuel Les recuerdo, Farmacia Emanuel Los teléfonos El teléfono para que puedan tener contacto Con este personal De Farmacia Emanuel Tomen nota El número Es el 3379-2488 Servicio las 24 horas Así es que no tengas pena De decir Si estarán en línea Si están desocupados Pues, atendiendo las 24 horas El número de teléfono 3379-2488 Vámonos a la siguiente competencia La número uno Viene música de los tucanes Esto se llama El amor soñado Ahí están Y en la número dos Música de los temerarios Esto se llama O el O yo Nos vamos a las vías de comunicación Si para la uno Para los tucanes de Tijuana O para la dos Los temerarios Es la propuesta Son las propuestas que tenemos Para este duelo Duelo de artistas gigantes Los temerarios contra Los tucanes de Tijuana Vamos a la comunicación El comandante Buenas tardes ¿Para cuál el voto? ¿Para cuál, comandante? Son las vías de comunicación Y para la uno Para la uno Alcancé a escuchar Para la uno No sé ustedes Vamos a dejar nuevamente Libre Libre la vía de contacto Para que puedan llamar O mandar su mensaje Por acá me dicen También para la Para la dos Dice otra Otro mensaje Para la primera Amigo Escucho en Motocintla Saludos a la gente de moto En el territorio de Chiapas Esperando que todos Ya estén bien Que la tormenta tropical Cristóbal ya esté pasando Por esta región Porque todo mundo Estuvo sufriendo Con esta Esta tormenta tropical Hoy un día bastante Radiante Bastante Diferente a todos Un día muy bonito Un cielo espectacular Nos vamos complaciendo Con la canción Antes tenemos comunicación Vamos a checar Quien está en línea El comandante Buenas tardes Para la dos La dos ¿Dónde escuchas? Para la número dos Con gusto, con gusto Gracias por llamarnos Ahí está el voto Para la dos Tenemos otra por acá El comandante Buenas tardes Buenas tardes Para la primera Por favor La primera ¿Dónde escuchas? En tu cheche En tu cheche Saludos linda Que te la pases muy bien Bueno, tenemos por ahí Ganando en este momento La primera Vamos a checar Para quien va El siguiente voto El comandante Buenas tardes Para la segunda Por favor La segunda Muchas gracias por llamarnos Tenemos Un empate más Esto está Dos por dos El comandante Buenas tardes Para la primera Por favor ¿Dónde escuchas? Aquí en La democracia En la democracia Cerca del centro De Tacaná Nos vamos complaciendo Con la canción Ganadora Y le dio con todo Los tucanes de Tijuana Los temerarios El amor soñado Necesito que sepas Que te quiero Necesito que sepas Que te adoro Y que me gustaría Dormir a tu lado Despertar contigo Acariciarte Todo Lo que está prohibido Necesito que sepas Que te amo Necesito que sepas Que me gustas Y que me gustaría Ser tuyo por siempre Deber de tu fuente Empatarme de todo Muchas, muchas veces Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tú eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Que me hagas Por siempre De día Y de noche El amor Soñado Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tú eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Y que me hagas Por siempre De día Y de noche El amor Soñado 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 Vámonos con más La 1 47 minutos Es al tú por tú Gracias por su sintonía Les recuerdo Damas y caballeros Alguien Tiene algún problema Como derrame facial Torceduras de la cara Se le encaloran Las plantas de los pies Manchas en la cara Acné Barros Espinillas Y todo tipo De infecciones En la piel En farmacia Emanuel Está la medicina Les recuerdo Los dos puntos De venta En las subiditas De frontera Niquibil Y en Cantón Villahermosa Aldea Saquim Atendiendo con consultas Y aplicación de sueros Y curando Todo tipo De enfermedades Así que ya No te preocupes más ¿Quieres llamar? Está el número Treinta y tres Setenta y nueve Veinticuatro Ochenta y ocho Vamos a la siguiente Competencia Música ranchera En la número uno Si nosotros Nos hubiéramos Casado Hace tiempo Cuando yo Te lo propuse Ahí está La número uno Y en la número dos Manda Cuisillos A una cuarenta y ocho Música Corazón no seas tan necio Ya ha pasado mucho tiempo Esto se llama Dos botellas En la número dos Música 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 Gracias por seguir con nosotros Estamos complaciendo a toda la banda Que se deja acompañar En esta tarde bonita Música Saludos Deichi en Casería Holanda Nos acompañan Para la primera Tenemos más de la comunicación El comandante Buenas tardes Música La dos Con quien tengo el gusto Con el güero de Puebla El güero de Puebla Algún saludo Se corta la comunicación Tenemos nuevamente El contacto El comandante Buenas tardes Con la primera Por favor ¿Dónde escuchas? En Tupic En Tupic Algún saludo No Muchísimas gracias Por estar en contacto Con nosotros La número uno Tiene un voto Y la número dos También tiene un voto Banda Cuisillos Con Juan Gabriel Vamos al desempate El comandante Buenas tardes Para la primera Por favor Algún saludo No Nomás para escuchar ¿Dónde escuchas? Acá en Cantal La Salvia Muchísimas gracias Que te la pases muy bien Y que tengas Una linda tarde Al Tuportú Por el Mero Rey Aquel tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Pero tú te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es muy rico Y lloré 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 Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Cara y sin, sin dinero, cara y sin mí, sin nada Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Cara y sin, sin dinero, cara y sin mí, sin nada Todo por casarte con un ritmo Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Cara y lo has comprendido, cara y lo has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Feliz día del Padre Todo junio Es el mes del comandante Comandante Soy el jefe de jefes, señores El padre de todas Junio Es el mes del comandante El mero rey Todo junio El mes del comandante Saludos a todos los papás A todos los padres de familia que nos acompañan Un saludo muy especial a toditos A toditos Que ya son padres de familia Que ya tienen Campeones, princesas Y pues Hay que Inculcarles buenos valores A los Pequeños A los hijos Para que En la familia Haya Prosperidad Hayan Buenas cosas Todos crezcan Llenos de sabiduría Que todos sean triunfadores Saludos a todos los que nos acompañan a esta hora Y pues a todos los hijos A los que pueden decir Gracias a esta persona Que nos Que nos dijo que pudimos Que podíamos conseguir todo Lo que parece imposible O lo que parecía imposible Si se esforzaran O O pues dar más Dar más Dar extra Para conseguir todo lo que parece imposible Y pues Ellos son los papás Los que han enseñado A estos hijos A estos campeones A ser grandes personas La 1 a 55 minutos Vamos a la Más de las competencias Es al 2x2 Vamos en la primer En la primer propuesta Música de los Reyes En la número 1 En la número 2 Música de la agrupación Libra Esto se llama Te amo y te amaré Música de la agrupación Ustedes me dicen Si para la 1 Los Reyes O para la 2 Tenemos la agrupación Libra A través de las vías De comunicación Que estamos complaciendo A la gente Que está interactuando Con nosotros El comandante Buenas tardes Buenas tardes Buenas Para la primera La primera La primera ¿Dónde escuchas? En las albias En las albias Muchas gracias La primera Tiene un voto Nos vamos a la siguiente Comunicación Del comandante Buenas tardes Para la segunda Por favor La segunda ¿Dónde escuchas? En la segunda Gracias por comunicarte Tenemos comunicación Del comandante Buenas tardes Se corta Tenemos un empate En este momento Nuevamente La comunicación Por acá Ingresando Del comandante Buenas tardes Dime Para cuál es tu voto Para la que La segunda No alcanzamos Lamentablemente No alcanzamos A escuchar Si para la 1 O para la 2 El comandante Buenas tardes Bueno Por ahí No quisieron hablar Vamos a la siguiente Vía El comandante A la orden Para la segunda Por favor La segunda ¿Dónde escuchas? Aquí En Tuipic En Tuipic Muchas gracias Por comunicarte Que te la pases Muy bien El comandante A la orden Para la primera Por favor ¿Dónde escuchas? En Tuipic En Tuipic Saludos a la gente Bonita En la aldea Tuipic Tenemos comunicación De esto Está a 2x2 El comandante Buenas tardes Ya no van a estar Mi voto Para la segunda Por favor ¿Dónde escuchas? A A Muchas gracias ¿Algún saludo? Gracias Bueno pues No hay saludos 1.58 Esto fue Al Tuiportu La edición Este lunes Que se la pasen Muy bien No le cambien A continuación Música Machín De 2 de la tarde A 3 15 horas Al Tuiportu Por el Mero Rey Siempre que estamos lejos Que a mi lado no te tengo Abrazando mi guitarra Te encuentro en una canción Pasan los días Y hay melodías Donde encuentro tu amor Tú eres mi alegría Amada mía En esta canción te diré Que siempre vives en mí Tú eres la usa de todas mis canciones Con mi guitarra te diré las razones Porque vivo aquí Te amo y te amaré Dios te puso en mi camino Yo te di mi cariño Por amor Yo te acepté Como mi compañera Tú la mujer que me espera Yo el hombre que quisiera Nunca dejarte Te amo y te amaré Tú la mujer importante No la más elegante Simplemente mi mujer Mi compañera La que ha sabido aceptarme Con amor Alegrarme Para ti cantaré Mi melodía de amor No Te amo y te amaré Te amo y te amaré Yo por amor Yo por amor Yo por amor Yo te acepté Como mi compañera Tú la mujer que me espera Tú la mujer que me espera Yo el hombre que quisiera Nunca dejarte Te amo y te amaré Tú la mujer importante No la más elegante Simplemente mi mujer Te amo y te amaré